El volcán Popocatépetl sigue dando de qué hablar, en las últimas horas se registraron 98 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos, ahí tiene la imagen del coloso adicionalmente se siguen contabilizando minutos de tremor, segmentos de alta frecuencia de muy baja a baja amplitud, recuerde que en cualquier momento por los vientos puede caer ceniza en el lugar en el que vive, alrededor del volcán, así es que se recomienda en ese caso mantener puertas y ventanas cerradas, cubrir depósitos de agua y protegerse, usar cubrebocas protegerse ojos, nariz y boca de forma adecuada, hasta este momento afortunadamente el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 y ya ve que en otros lugares del mundo pues también hay actividad volcánica esto nos ha acompañado por millones de años y lo que queremos es que Don Goyo esté tranquilo, lance sus fumarolas, haga todo lo que tenga que hacer pero que no erupcione, que no empiece a haber movimientos telúricos porque eso sí, eso sí, nos causarían muchos problemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!